Resident Evil 4 ¡Muy rápido! Todo comienza en 2004, unos 6 años más o menos después del incidente de Raccoon City Ya sabéis que es la ciudad donde Leon, América, Kennedy fue policía durante un día Y es que ya es casualidad, te lo digo, que para un día que tiene de policía Todo odio se convierte en zombie y acaba volando la ciudad entera por los aires en un solo día de trabajo O sea, es que ya hay que ser gafe, también te lo digo Bueno, en fin, a lo que iba Que resulta que todo esto ya se acabó hace años Pero que como Leon tuvo un gran día de trabajo, pues le ascendieron en el trabajo Ahora resulta que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos bajo las mismísimas órdenes del presidente Así, sin más, ¿dónde está vuestro Dios ahora? Decidme, ¿dónde está vuestro Dios? Pero bueno, que me lío, que resulta que han secuestrado a Ashley Graham Que es la hija del presidente de los Estados Unidos de América Y que bueno, que ya es casualidad, que yo empezaría a sospechar de Leon Porque cada vez que se mete un trabajo pasa algo bastante gordo Pero bueno, ¿sabéis dónde han secuestrado? Nada más y nada menos que en España Vete tú, es que flipo, en fin, da igual Bueno, te digo, esto debe ser Soria por ahí Te lo digo porque de geografía española voy más o menos formado Pero bueno, que en el juego no lo confirman, que se queda ahí como un poco en el aire No lo dicen tampoco En fin, que van en un coche del siglo pasado, por lo menos a mí me lo parece Con dos policías nacionales que, ojo pestaña, hablan perfecto inglés Por si creéis que lo de los zombies era ficción Bueno, ahí lo dejo, yo como comentario En fin, que además que van escuchando flamenquito Porque ya sabéis, porque esto es Españita Así que bueno, ole, toros, flamenco, flamenco, siesta, paela, paela, ole, ole Bueno, supongo que los cliches, pues tienen que estar ahí los estereotipos Porque si no, bueno, ¿qué vamos a hacer si no? Bueno, que Lyon además es un poco racista, bueno, porque le suelta ahí que si van a bailar cumbaya Porque como van escuchando flamenco, bueno, pues se mete con ellos Yo que sé, Lyon es un poco racista bajo mi punto de vista Y bueno, y otras mierdas más Pero bueno, que como buenos españoles, pues se paran en medio de la calzada Ahí sin señalizar ni absolutamente nada para echar una meadita Joder, era completamente necesario En fin, un minuto de juego y ya no se han calado completamente Total, que han llegado al pueblo y en lugar de bajarse a los 3 en Pesticard Solo se baja Lyon mientras que los polis se quedan en el coche Lo dicho, es que nos tienen caladísimos los cabrones de los japoneses Bueno, que hay una casa y que Lyon entra allí sin llamar ni nada Se pensará que esto es Pokémon o algo Porque vamos, es que tampoco lo entiendo En fin, bueno, que hay un señor que vive allí Me gustaría recalcar que se trata de un pueblo rural de España en 2004 Y va a Lyon y le hablan perfecto inglés al propietario de la casa Y le pregunta si ha visto a Ashley a la chica de la fotografía Pues obviamente el pavo se china mazo porque alguien ha entrado en su casa y le ataca Como es obvio, digo yo, vamos, no sé Bueno, que da igual, que Lyon saca la pistola y lo mata En resumen, que Lyon comete un allanamiento de morada en un pueblo de España No se identifica en ningún momento como una autoridad Asusta al inquilino de la casa Y a la mínima percepción de peligro comete un homicidio matando disparos a un civil en su propiedad Bueno, da igual, en fin, esto es América Ah, no, bueno, que estamos en España Pero bueno, como va la justicia aquí supongo que tampoco pasará nada, en fin Pero bueno, a todo esto los policías españoles mientras tanto estaban en el coche Escuchando Flamenquito haciendo que su trabajo no, ya te lo digo Bueno, da igual El caso es que el tío este al que hemos matado tenía acento como mexicano O lo fingía o yo que sé, pero bueno Mira, no sé, déjalo porque es todo un puto lío No sé de dónde sacar aquí Bueno, la cosa es que por suerte para Lyon los poloninos matan a los policías tirando el coche por un barranco Y bueno, pues así Lyon puede justificar el asesinato como defensa propia O yo que sé, que haga lo que quiera Tampoco soy juez, o sea que no voy a decir nada Total, que ya puesto, pues se carga a 15 o 30 personas No lo sé, no lo voy a contar Creo que tampoco tiene importancia En fin, bueno, que hay un perrete que está atrapado con un cepo Pero bueno, al perrete sí El perrete nos empatizamos y le liberamos Acabamos de cargarnos a 30 personas a Sangrefía Pero al perrete lo liberamos Hombre, no lo vamos a dejar ahí, por favor Lyon por fin llega al pueblo donde los paisanos Manolo, Germín y Alfonso y Doña Dolores Están trabajando el campo mientras sueltan palabrotas Normal, porque estarán hasta la polla de este país Que no valora el esfuerzo de nuestros ganaderos y agricultores Pero bueno, que me voy del tema Que tienen al poli ahí quemándose en la hoguera Me gusta ver que conservan las buenas costumbres medievales españolas Y bueno, que Lyon se acerca y todo el pueblo intenta matarle Normal, si es que se ha cargado a medio pueblo Y teniendo en cuenta la demografía de un sitio así Probablemente incluso más, también te lo digo Y vamos, que en los pueblos así, todo se sabe Habrá matado al hijo de la Juan y estarán todos chinos Pero vamos, que quizá lo de la motoserra ya era pasarse Bueno, que por suerte dan el aviso para misa Y se piran todos ahí dejando a Lyon solo Veo aquí muy poquita integración para los extranjeros, eh Les voy a marcar un 0 en TripAdvisor que se van a cagar Ya os lo adelanto Bueno, 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 esto ya sí que es pasarse No me jodas Es que por el camino le lanzan a Lyon una puta roca gigante para matarlo O sea, empiezo a sospechar que Chris Redfield podría estar detrás de todo esto Pero bueno, que no pasa nada Porque Lyon puto amó Kennedy y la esquiva Y aquí no ha pasado nada Bueno, que se lo perdonamos Que somos coleguillas al fin y al cabo Resulta que Lyon encuentra un tío encerrado en un armario literalmente Y lo libera Y resulta ser el puto Aragón, el rey de Gondos No sé qué hace aquí en España Pero bueno, tampoco lo sabemos Porque no da tiempo para presentaciones Porque llega el alcalde que resulta ser un tío calvo de 2 metros 20 Con cara de Albano Kosovar Que detiene la patada voladora patriota de Lyon Scott Kennedy Y lo lanza por los aires y lo deja inconsciente Bueno, atención que esto es importante, ¿vale? Resulta que como Lyon está inconsciente Pues aprovechan para inyectarle algo que parece ser una especie de huevo O algo así, no lo sé Prefiero no saberlo porque me da puto asco solo de pensarlo Bueno, que resulta que como no es una amenaza ni nada Pues lo encierran sin vigilancia Y junto a Luis Hera Que por cierto es el pavo del armario Que no es Aragón después de todo Es un poco decepcionante Sino que resulta que es una expolicía de Madrid O alguna cosa de esas Espero que lo dejó Te entiendo, es que no se valora el trabajo En fin, que viene un pavo en plenas facultades psicológicas y motoras Y nada, que con un movimiento perfectamente coordinado De Luis y de Lyon Pues se mueven para que en vez de cortarles a ellos con el hecha Pues corte las cadenas sin rozarles ni siquiera las muñecas Y sin hacerles ninguna lida Y Lyon pues aprovecha para reventarle contra la pared de una patada Y romperle el cuello Todo bien, así que Luis Hera Que es un listo Y que como es expolicía Conoce bien la legislación española Imagino, quiero pensar Sale cagando leche Porque seamos sinceros Acaba de ser cómplice de asesinato Y esto es un marronaco Que lleva mucho papeleo Y que la velocidad a la que va la justicia española Pues como que pasa También te lo digo Es listo el cabrón Es listo, es listo Bueno, que Lyon se escapa Y después de matar a unas cuantas personas más Pues tiene un mítin en persona con el alcalde Que resulta que este tampoco es honrado O sorpresa un alcalde que no es honrado Donde hemos visto nosotros eso no sé No sé dónde se habrán sacado la inspiración los de Capcom Bueno, que en lugar de robarle de los impuestos Como hacen todos los alcaldes Este es un poquito más directo Y directamente le coge el cuello Y la acaba soltando porque patata, supongo Lo típico de los malos Ya sabéis, te dejo vivir Para que luego me acabes matando Y arrepentirme de no haberlo hecho cuando pude hacerlo En fin, yo que sé Cosas de los malos Son le cuentas los planes y tal Bueno, es su cultura Hay que respetarla No me voy a oponer Hay que ser tolerantes En fin, que Lyon encuentra la iglesia Donde parece que tiene a Ashley encerrada Pero necesita la llave para entrar Supongo que asesinar a medio pueblo, vale Pero oye, eso de atentar ya contra las obras culturales públicas Es pasarse Hay que tener límites Y Lyon los tiene bien marcados Bien, Lyon, bien Así me gusta Tener moralidad propia Bueno, en fin Que sale a buscar la llave por el camino Resulta que descubre que están tirando al otro policía al lago Pero no es lo que parece No es ese rollo de Voy a deshacerme del cadáver para que no me pillen Porque de hecho, bueno Si es policía y ya está muerto No te puede pillar Bueno, en fin Esto es una parada En fin, que bueno Que resulta que tienen allí una mascota A la que le están dando de comer Y bueno, pues es muy mona por cierto Porque resulta ser una especie de sanguijuela De unos 30 metros más o menos Me imagino un poco la historia Alguien del pueblo rollo Papá, papá Puedo tener una sanguijuela gigante Te prometo que la daré de comer Y la sacaré de paseo todos los días Luego se cansan ¿Y qué hacen? La tiran al váter Si es que hay que adoptar Que luego pasa lo que pasa Bueno, que matamos al zurullo gigante Ese a base de arponazos Que por suerte Había una barca con arpones en el muelle Es que ya es casualidad Bueno, es lógica de videojuegos ¿Por qué no? Bueno, nada Que al llegar al otro lado del puente A Leon le da una especie de pechusque Y se echa una sista de unas 6 horas Lleva 2 horas en España Y ya se le están pegando las buenas costumbres Si es que para lo bueno Mira que rápido aprenden los cabrones, eh Bueno, que Leon se despierte Y pone rumbo a su misión Como un gran héroe americano que es Y bueno, pues a ver cómo os cuento esto Resulta que aparece un pavo random Que le revienta la cabeza de repente Y le salga una especie de bicho con tentáculos No sé exactamente lo que es Juzgar por vosotros mismos Pero bueno, supongo que esto es lo que explica El acento mexicano Es extraño que tienen Pero bueno, por lo demás A mí me parecía en español Es bastante promedio, eh No os voy a mentir Pero bueno, que lo matamos Y resulta que nos deja 5000 pesetas Que esa es otra que no os lo había contado Resulta que en este pueblo en 2004 Todavía usaban las pesetas No sé si Capcom se informó muy bien o muy mal Tengo mis dudas aún No lo sé, no lo tengo claro Bueno, que encontramos la llave de la iglesia De camino nos encontramos con una especie de troll Es un troll, es un troll Primero Aragón y ahora un troll No sé, no creo que sea casualidad Yo no soy Sherlock Holmes Pero vamos, sacad vosotros vuestras conclusiones Total, que lo matamos gracias a la ayuda El perrete que salvamos al principio del juego Que sin él no habría sido posible Es una ayuda inestimable, no me cabe duda Bueno, que llegamos a la iglesia Encontramos a Ashley, a la hija del presidente Que le lanza una tabla de madera a Leon en la cabeza Y lo mata Y se acabó el juego Adiós Nada, que la sacamos de allí Pero no sin antes encontrarnos con Palpatine Que se ha cambiado de nombre Y resulta que ahora se llama Sadler o algo así Y bueno, pues resulta que es el típico villano de turno Porque nos cuenta todo su plan Y resulta que controla a la gente por medio de la fe Digo, perdón, por medio de un parásito Que suprime la voluntad del huésped Y que también se ha inoculado a Leon y Ashley Que su plan es enviarlos a Estados Unidos Para controlar el mundo entero No sé, si me preguntas a mí Me parece un plan demasiado ambicioso Quizá te tenías que haber conformado con España Que bueno, la cosa no se iba a notar mucho También te lo digo Detrás de ti, imbécil En fin Bueno, que se escapan de allí Y acaban rodeados por españoles por todas partes Me imagino que le habrán pitado mal un penalti al Real Madrid Por eso están chinaos, yo que sé Cosa que tiene que acojonar bastante, la verdad Pero bueno, se atrincheron en una cabaña Donde casualmente estaba Ara contigo Luis Sera Que le suelta un comentario nada machista A Ashley Graham, la hija del presidente de los Estados Unidos Pues porque sí, porque tocaba, supongo Porque es un macho ibérico y punto Y nada, que se encierran ahí Asesinando a todo el que intenta entrar Dando lugar a lo que en mi juicio Es un genocidio en toda regla Pero vamos, que quién soy yo para juzgar Total, que tras matar como a 500 personas Llega en un almacén abandonado Donde Leon se encuentra con Vítor Esméndez El alcalde En serio, sigo sin creerme que este señor Haya sido elegido democráticamente En unas elecciones en un pueblo como este Y menos después de verle mutar Y convertirse en un hombre gamba o lo que sea Pero bueno, que lo matamos y le robamos el ojo de cristal ¿Por qué? Bueno, pues porque sí Por si acaso, yo que sé Pero bueno, suerte que lo hicimos Porque resulta que el ojo sirve para abrir La única salida del pueblo Que por algún motivo pasa por un castillo De dimensiones exageradas Que fijo que todos pagamos con nuestros impuestos Pero bueno, a ver qué hacen ahora Que el rubio se ha ido a Andorra Estamos jodidos En fin, que resulta que el castillo Está plagado de monjes satánicos O algo así Que dicen cosas muy extrañas Como morir es vivir O te piden amablemente que te mueras Yo que sé, todo bien Resulta que el dueño del castillo Es un tal Ramón Salazar Que es un retaco de aupa ¿Lo pilláis? De aupa, de aupa Porque es bajito Y necesita que la upen para llegar a los sitios En fin, obviamente lo de hacerme cómico Siempre será un sueño frustrado Bueno, da igual Que es un ser odioso Que mide 90 centímetros Con voz aguda Y que dan ganas de asignar en todo momento Pero bueno, todo llegará Ah, bueno, y tiene 20 años Dice un claro ejemplo De cómo te dejan las drogas Así que ya sabéis Si alguna vez necesitas desmotivación Para dejar alguna de estas mierdas Poneos una foto suya al lado de la cama Y bueno, con eso yo creo que será suficiente No thanks, bro Total, que investigando el castillo Vuelven a acuestar a Ashley una vez más Con una elaborada trampa Que para nada podría haber salido mal Pero bueno, sale bien Vamos a quedarnos con eso Y por fin un poco de tranquilidad Pero bueno, dura poco Porque acabamos en un sótano lleno de celdas Con criaturas insectoides Que se hacen invisibles Y se escupen hacido por la boca Y hay cuadañas y trampas por todas partes Yo qué sé Bueno, qué os voy a decir No voy a juzgar a nadie Es mi pueblo Que no se diga que no respeto mis costumbres En fin Que alguien nos ataca por la espalda Y resulta que es Ada Wong Pero bueno, al principio no la reconocemos Porque lleva gafas Para que luego digan que el disfraz de Superman era estúpido Bueno, pues ignorantes de la vida En fin Que resulta que ahora trabaja para Wesker Y lo que está ahí es intentando buscar una muestra de las plagas Que resulta que es así como se llama el parásito Poco después nos volvemos a encontrar con Luisera Que resulta que tiene unos fármacos Para detener el proceso de las plagas Dentro de Leon y de Ashley Y así salvarnos un poco la vida Pero bueno, da igual porque Sadler lo mata Porque le clava la minga por la espalda Y no me digáis que no es la minga Porque bueno, habéis visto perfectamente de dónde sale eso Sí, sí, lo habéis visto bien No os hagáis los tontos que sabéis perfectamente lo que es eso Vamos, que lo mata Y Leon llora a su muerte como si le conociese de toda la vida Bueno, que salvamos a Ashley Pero que da igual Porque a los 10 minutos la vuelven a acuestar a unos bichos voladores gigantes Y se la llevan Y seguro que está bien Tampoco os preocupéis demasiado, eh Bueno, que nos encontramos con Ramoncín Y que nos lanza por una trampilla Muy rollo señor Vance Pero resulta que no pasa nada Porque Leon todo este tiempo tenía un gancho en el cinturón Que lo lanza y pues se queda enganchado Y se salva la vida de morir empalado Pero Ramoncín se pica mazo Y nos envía un bicho escorpión humanoide gigante inmortal a matarnos Pero bueno, menos mal que en esa zona Donde este bicho nos atacaba ya bombonas con nitrógeno líquido Para hacer, bueno, congelarlo y matarlo obviamente Lógica de videojuegos Bueno, que por alguna razón resulta que el pueblo tenía un castillo Que ahora este castillo resulta que tiene unas minas kilométricas Con niveles del Donkey Kong Country Y luego, bueno, pues una estatua gigante mecanizada Que nos persigue y que destroza los puentes Y que tenemos que huir de ella Y madre mía, esto se está yendo muchísimo de madre Pero bueno, que luego nos metemos con Resident Evil 5 Porque Krill le pega puñetazos a una roca ¿Sabes lo que te quiero decir? Que bueno, que mira, que vale, que lo que tú quieras Que te lo compro, que estatua gigante Y todo lo que te dé la puta Bueno, que resulta que el león se vuelve a encontrar con Salazar Y en esta ocasión pues le lanza un cuchillo Que le atravese a la mano Cosa que yo vi bastante denunciable Pero bueno, el pitufo este prefiere salir corriendo y llorando Y bueno, y acaba mutando en una cosa que bueno No sé lo que es eso, pero da todo el asco Pero bueno, queda igual porque lo acabamos matando Resulta que Aos León está encerrada en una especie de isla ¿Una isla? ¿En España? No sé, será Ibiza Porque con la que tienen liada a mí no me casa con otra, eh Bueno, que ¿cómo llegamos hasta allí? Pues en lancha, obviamente Porque resulta que Ada nos estaba esperando Gracias, supongo Y nada, que efectivamente pues tenían allí a Ashley secuestrada Así que vamos atravesando el comando de asalto Que nos han montado allí Un poco excesivo, en mi opinión Pues con los gorracos, con todas las galdings y todo eso Quizá os habéis pasado un poquito Pero bueno, vamos a ponernos serios de una vez Bueno, y por si todo esto no fuese suficiente Por supuesto, con todos los ejércitos que se han montado aquí Que esto parece una guerra a Lyon contra el mundo Ya esto ya es surrealista por todos los lados Resulta que nos encontramos con no seres que se llaman regeneradores Que hacen ruidos que no dan nada de miedo en absoluto Yo lo digo por vosotros, eh Nada más que nada A mí no me dan miedo Y bueno, resulta que para matarlos Solo podemos hacerlo si tenemos una mira térmica Que nos permite detectar sus putos débiles Para poder destruirlos Mira, yo que sé, a mí no me preguntes Pero bueno, yo que sé que los matamos Porque es el Lyon puto Kennedy Y ya está, no hay más que decir Bueno, que nos encontramos con el famoso Krauser Krauser de toda la vida de Dios No lo conocéis, es que no sois fans de Resident Evil Bueno, resulta que es una especie de Rambo de Hacendado Que fue compañero de Lyon en pasadas misiones Y nos tenemos que enfrentar a él En la batalla de Quicktan Emets Más épicas de la historia de los videojuegos Bueno, Krauser está a punto de matar a Lyon Pero finalmente Ada nos salva El pavo pega un salto de 5 metros Cosa que veo un poquito injusta Porque siempre es el malo el que hace estas cosas Porque no podemos ser los protagonistas Los que damos esos saltos de 5 metros Es que no lo entiendo, me parece injusto Pero bueno, en fin Que rescatamos a Ashley una vez más Y en este caso, pues Ashley se pone a manejar una excavadora de 10 por 4 metros Que dices tú Pero bueno, a ver La princesa no puede coger una pistolita Y ayudarnos a matar a los enemigos Pero sí puede coger una grúa Y pilotarla como el Michael Schumacher Cosa que no entiendo Pero bueno, igual no Porque de hecho la estrella contra la pared Ya que no sabéis lo que pasa justo después Bueno, lo que pasa justo después Es que llega a Ashley Y secuestra una vez más a Ashley Y la verdad Me empezáis a tocar la moral ya Con el temita este Yo creo que ya está bien del jueguecito Que si te secuestro Que si te rescato Que si ahora tú Que si ahora yo Que si ahora sí Que si ahora no O sea, creo que ya vale Estáis un poquito pesados ya En fin, que vamos a por ella Porque qué vamos a hacer La vamos a dejar ahí Si hemos venido aquí Después de todo lo que hemos hecho por ella Pues obviamente Tendemos que ir detrás de ella No la vamos a dejar Que Sadler se la lleve sin más Bueno, que da igual Que a todo esto Para que no nos aburramos Pues Sadler que es muy majete Pues nos envía un amiguito para jugar Que se llama It It no es el payaso de Pennywise Ni es el de la peli No, no Es una especie de cosa extraña Que nos siguen unos contenedores Suspendidos en el aire Que por algún motivo están ahí No soy yo quien ponga en duda La eficiencia de esta gente Ellos sabrán porque esa movida estaba ahí Son sus mierdas Ellos sabrán Y nada, que lo matamos también Es que esta gente no aprende A estas alturas ¿No ven que el puto Leon Kennedy Mata absolutamente todo lo que se meta por en medio? Es que no aprenden, tío Lo que sea Bueno, en fin Que nos volvemos a enfrentar Al famosísimo Krauser otra vez Porque es que aquí todos son Unos toca-pelotas de aupa Y bueno, se nos pone mazo tonto Saca un espadaco del brazo Vamos, que lo matamos también No preocuparse, hombre Si está el puto Leon Kennedy aquí para todo Bueno, que tranquilos Que entramos en una zona de combate Con torretas, trincheras Todo tipo de explosiones Pero vamos Que el puto Resident Evil 6 Es una mierda Porque tiene demasiada acción Vamos, no me jodas Por suerte aparece el puto Mike En un helicóptero A echarnos un cable Mike, eres el puto amo Te juro que voy a comerte toda la Mira, olvídalo Bueno, que tras acabar Con otro puto ejército entero El solo Leon, salvo una vez más a Ashley Y se encuentra una máquina Para extirparse las plagas Ahí sin asesoramiento médico Ni técnicos especialistas En la materia Ni absolutamente nada Pero obvio Todo sale bien ¿Por qué? ¿Qué pensabais? ¿Que iba a salir mal? Pues obviamente no, hombre Bueno, Sadler Que vamos a por ti Ya de una vez por todas Que yo creo que ya va siendo hora De acabar estas gilipollas Que tenemos de ahora sí Ahora no Ya vale con el jueguecito Nah, que el papa satánico Este muta Y se convierte en Yo que sé, mira Yo es que ya no sé ni qué deciros A mí se me han acabado los chistes Ya con tanta mierda Buscadle vosotros un nombre Y lo dejáis ahí en los comentarios Nah, que después de salvar a Ada Que es un increíble destello de ingenio Deciden ayudar a Leon Exactamente de la misma forma Que lo hizo en Resident Evil 2 Originalidad al poder ¿Qué os voy a decir? Para compensar, pues nada Pues le roba la muestra de las plagas Y se la lleva en helicóptero Para Wesker ¿Qué podría salir mal? Así, todo Bueno, da igual Que la isla va a explotar Pero tenemos que salir de allí En el último segundo Con una moto acuática junto a Ashley Y ya para acabar Y para hacer todo el viaje de vuelta Mazo cómodo Le tira los trastos a Leon Y le hace toda la cobra ¿Qué os voy a decir? Es que joder macho Ahora nos quedan No sé cuántas horas de moto acuática Hasta Estados Unidos Y ya jodió todo el ambiente Ashley O sea, va a ser súper incómodo Súper embarazoso Todo el viaje Callaos Que son unas cuantas horas Es que ya te vale abrir la boca de esa forma Bueno, en fin Que este es Resident Evil 4 Que para mi gusto Han faltado más secuestros de Ashley Es que se me han hecho pocos, ¿eh? No os ha faltado alguno Bueno, vale Que todo sale bien al final Excepto por un detallito Y es que Wesker ahora tiene en sus manos Las muestras de las plagas Y bueno, pues Ya veremos qué pasa en Resident Evil 5 No creo que sea para tanto Seguro que no la lía demasiado Bueno, que espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y que nada, que nos vemos en el próximo Gracias a todos Un abrazo, hasta la vista Chao, venga, hasta luego Resident Evil 4 ¡Muy rápido!